No olvides la otra misa Oye, la mina es buena, hueón La cagón Era exquisita, loco Viste informe especial, loco Si, estoy empezando Vamos a morir así Cagamos, loco Son pajeros, hueón Nunca han caminado ustedes, hueón Si, las fotos faltan Si, las fotos faltan Ah, hueá, maricinal Ah, mierda Oh, sorrón, hueón No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¡Gracias! 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 Mira, viene acá, viene denso acá. ¿Pero el frente cómo viene? Mira, mira, viene así. Mira, denso acá, y aquí un agua débil, así, un pedacito débil, así, débil. Pasa, luz, y acá atrás sigue, de nuevo, otra formación. Ahí está explicado. Ya. Ahí están los espacios de luz. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Así que hay que hacer todo con cuidado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.